Y ya es una mala noticia que se haya confirmado algo que todos sospechábamos, pero que hasta el día de ayer, que Esquerra lo hacía público, pues no lo sabíamos a ciencia cierta. En septiembre tendremos la conferencia de presidentes. Yo creo que este va a ser uno de los temas que todos los presidentes autónomos vamos a querer sacar. Y desde luego no creo que realmente sea ni justo ni equitativo, ni desde luego para una comunidad autónoma como Canarias, que ya de por sí tenemos que luchar sistemáticamente para que entiendan que el régimen económico fiscal es independiente de la financiación autonómica, pues ya es tremendamente complicado el que ahora haya financiaciones a la carta para comunidades autónomas que no tienen ningún tipo de justificación. Por lo tanto, hasta que no tengamos más información y el alcance completo del acuerdo, no quiero hacer un pronunciamiento quizás con más detalle, pero sí la primera valoración es negativa. Negativa, de perplejidad, de incomprensión, y desde luego mucho me temo que este será uno de los dos asuntos que ya en un estado altamente contrariado y desde luego en este caso sujeto a muchas polarizaciones, por llamarlo de una manera correcta, pues este va a ser algo que va a contribuir más a generar, ya no dos, sino parece que va a haber comunidades de primera y comunidades de segunda y de tercera. No creo que ese sea el camino que tengamos que seguir.